Bueno chavales, para que flipéis un poquito, para que veáis el tamaño, yo tengo un 44, ¿vale? El pedazo de pesca, ¿eh, niño? Viste que es robalo. Viste que es pedazo de robalo, ¿oí? De loco, ¿eh? Viste que cabezón. Y uno que es algo más bonito también. Mira, mira como el paquete de tabaco, ¿eh? Como un paquete de tabaco grande, ¿eh? ¿Qué os parece?